¡Prepárate para descontrolarte con las bellísimas Lisa y Diana! Chicas descontrol, quien en compañía de Nati te prenderán con lo más divertido de la lucha de Bellator. ¿Quién diría que los amos de Nuevo León tienen algo de superhéroes y de villanos? ¿O más bien de super comediantes? ¡Como dijo el gato! ¡Hay gato go! ¡Ajajajaja! No te los pierdas en sus intentos por salvar al mundo. Sin censura te traemos a la original Bandel Limón. Vamos a invitarlos para que vean lo que es un día por la ciudad. Síguelos paso a paso en su día de promoción y entérate de todos sus secretos. Nuestro radar localizó a 7, la nueva generación de la música y su sonido está muy nítido. Bueno familia, 7 aquí, ya estamos de camino al concierto privado, te voy a darle a ustedes. Estrenamos nuestro nuevo segmento, My Ride. Ningún ride es más nítido que el mío. Jóvenes de toda la nación nos enseñan sus rides y tú escoges el mejor. Lado al ritmo de las más perronas, préndete con la acción de los pecaditos. Y no te pierdas el estreno de esta semana. Buena música y lo mejor del entretenimiento en tu fin de semana. Así que acomódate frente al televisor y prepárate. Pues la energía de... ¡No te pierdas el sentido está en tu pantalla! ¡Así! ¡Vivido!